¿Estás nervioso? Sí, sí Está el miedo El miedo puede joderlo todo Literal Y eso, la preparación mental es casi más importante que la preparación física Muchas veces el miedo va a estar en cada momento que entrenes Los miedos, a veces no los podés derrotar y te elegirte vos con una derrota A mí me decían, no, estás loco que vas a hacer eso, que te podés matar Uno lo que quiere es ir preparándose poco a poco para llegar a ese salto como cualquier otro deporte Va queriendo, voy mejorando cada día Este deporte es como que nació en las calles y quiere que se quede en las calles Saltar te da muchas sensaciones Me gusta hacerlo más que nada porque te da Te da libertad, te da inspiración y adrenalina ¡Gracias! 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 Y yo saqué un colchón afuera y empecé a hacer lo que podía Si tenés una cama para dormir ya tenés la forma de empezar Creo que eso es todo Bueno, tenemos que saludar Bueno, chau, yo me llamo Martín Arias, soy Kevin y somos del Team Slum Somos de Escobar